Tú, es más, cabrón, la otra vez hablamos aquí de un término que era la mano de Orula. ¿La mano de Orula? La mano de Orula, sí. Porque después en Mercedes Carota hay una palabra, hay algo que yo quisiera preguntarte. Me dieron la verde después del ritual H, ya yo hablé con los santos. Por favor, ilústranos. Pues en verdad, básicamente es como que, ¿sabes? Es una metáfora, no es real la última hora, pero es como que, como si antes de hacer algo, cualquier actividad legal o ilegal, yo consulto, ¿sabes? En esa religión hay consultas con tus padrinos que ellos se comunican contigo a través del santo. Si el santo quiere hablar contigo, pues te habla a través de él. Y pues tú consultas las cosas, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo puedo consultar esta entrevista con Chente, me conviene. Y él me da su opinión, ¿me entiendes? Si me dice que no, lo más probable yo no vengo. Así. Ok. Entonces, si me dieron la verde, tú sabes. Tú sabes.